¿Cómo se identifica un buen actor? Alguien apresuradamente me dirá que se identifica por la credibilidad de sus personajes. Y eso está bien, pero no es suficiente. Para ser un buen actor, ante todo, deberemos tener presente que nosotros le prestamos temporalmente nuestro cuerpo al personaje para que pueda relacionarse con los demás personajes de la obra en cuestión. Pero deberemos tener mucho cuidado para evitar comprometer nuestro yo interior con el del personaje. Si no, éste puede llegar a anularnos como individuos. Recordemos lo que le sucedió a mi querido Jorge Montejo, más conocido por el nombre de Paolo el Roquero, que lo llevó a una internación psiquiátrica porque su personaje lo anuló como persona. Teniendo ese cuidado, deberemos darle vida al personaje que hasta ese momento es nada más que un montón de palabras en un libreto. Por eso, cuando actuamos, se dice que encarnamos a tal o cual personaje. Es decir, le prestamos, entre comillas, nuestra carne para que tome forma humana. De ahí el vocablo encarnar. Además, el buen actor debe saber muy bien el arte de la declamación, ya que muchos personajes lo van a obligar a declamar parte del texto que deberá decir. Y declamar no es ponerse solemnes porque, por ejemplo, estamos diciendo un párrafo del rey Lear de William Shakespeare. No. Declamar es darle a cada palabra el valor que tiene por sí misma y el que asume cuando está en medio de una frase generando un clima o una intención. Si bien miramos, todos, en alguna medida, somos actores. Ya que la vida nos mueve a adoptar conductas que no siempre se condicen con nuestra personalidad. Es decir, que en infinidad de oportunidades deberemos mostrarnos mejor de lo que somos para obtener de ello un beneficio. Puede ser un trabajo, un ascenso, un amor, etc. Aunque, hago la aclaración, en el caso del amor, no es bueno actuar. Se termina pagando caro. Ahí es preferible ser uno mismo. Pero de un modo u otro, todos actuamos alguna vez en la vida sin darnos cuenta que estamos encarnando un personaje. Ser un buen actor es darse cuenta cuando es un personaje y cuando es una persona y tenerlos muy bien separados uno del otro. Además, la gente percibe cuando un actor es bueno y cuando no, dependiendo de la sensibilidad de cada uno. Recuerdo que no hace muchos años fui a ver una obra de teatro aquí en Capital Federal y salió a escena un primer actor. No recuerdo su nombre. Pero era un gran actor. Diré que solo con su forma de caminar el escenario me mostraba lo buen actor que era. Luego su intervención en la obra ratificó lo que yo había percibido. Moverse en escena con la libertad de ser momentáneamente ese personaje lo hace más creíble. Y hablo tanto de teatro como de televisión o cine. Quien encarna a un personaje debe desplazarse con total naturalidad. Como si esa escena jamás hubiese sido ensayada. Bueno, estos son solo algunos tips, como se dice ahora, ¿no? Para identificar a un buen actor. Pero obviamente son muchas las cosas que lo marcan definitivamente como alguien que está muy por encima de la media. Ustedes allí, nosotros arriba, la calle, el escenario. Gracias, querido Juan Baclieto, por decirlo también. Para usted, usted que está allí. Nosotros arriba, la calle, el escenario. Digamos mejor, es necesario actuar para vivir.